El primer ministro húngaro Víctor Orban terminó su polémico viaje a Israel con una visita este viernes al Muro de los Lamentos, el lugar más sagrado del judaísmo en Jerusalén Este, la parte anexionada de la ciudad. Leer más, polémica ley definiría a Israel como esta donación de judíos con un sombrero negro en honor a la tradición judía que obliga a los hombres a taparse la cabeza. Orban, acompañado del rabino Smuel Rabinovich, deslizó una nota en una de las grietas. Normalmente llevan escritas oraciones o deseos. Foto, AFP Leer más, Gudrun Burbitz, la princesa nazi que siguió el legado su padre El primer ministro llegó el miércoles por la noche y se defendió de la acusación de incentivar el antisemitismo en su país con la campaña contra el milionario judío estadounidense de origen húngaro George Soros. Hungría tiene una política de tolerancia cero con el antisemitismo, declaró Orban quien el jueves se reunió con su homólogo israelí Benjamín Netanyahu. Usted ha defendido muchas veces a Israel en foros internacionales, le estamos agradecidos por ello, afirmó Netanyahu. Foto, AFP En diciembre, Hungría se abstuvo en la votación en la ONU que condenaba el reconocimiento por Estados Unidos de Jerusalén como capital de Israel. Netanyahu resaltó que Hungría se gastó millones de euros en la renovación de sinagogas. Orban rompió con el protocolo por el cual los dirigentes europeos se reúnen con el presidente palestino Mahmoud Abbas cuando viajan a Israel y no acudió a Ramallah, sede de la autoridad palestina en la Cisjordania ocupada. El jueves unos manifestantes bloquearon brevemente el convoy de Orban a la salida de Yad Basem, el monumento en memoria a las víctimas del holocausto en Jerusalén, y le llamaron, dictador. En esta nota, Jerusalén este Víctor Orban primer ministro Hungría muro de los lamentos visita polémica.